¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Qué pasó de chula, que voló candela, que quedó dormida y no, abajo la vela! ¡Qué pasó de chula, que voló candela, que quedó dormida y no, abajo la vela! ¡Qué pasó de chula, que voló candela, que quedó dormida y no, abajo la vela! ¡Qué pasó de chula, que voló candela, que quedó dormida y no, abajo la vela! ¡Qué pasó de chula, que voló candela, que quedó dormida y no, abajo la vela! ¡Qué pasó de chula, que voló candela, que quedó dormida y no, abajo la vela! ¡Qué pasó de chula, que voló candela, que quedó dormida y no, abajo la vela!